oración poderosa para dominar y amarrar a la persona amada amado san benito que me das toda tu contención divina cuando rezo con tu nombre en mis labios oh santo generoso he llegado hasta aquí para pedirte me concedas la gracia de un amor a mi medida que menciona su nombre me ame con el alma y con su vida a tu altar llegué patrón de los sufrientes y desamparados mi oración voy a rezar por ti divino apóstol de los necesitados y de lo imposible coroname de luces que brillen para mí mencionas tu nombre que irradien sentimientos puros cristalinos y etéreos para enamorar a menciona su nombre y atraerlo a mí con tu medalla milagrosa puedes glorioso inmaculado siervo del supremo tú puedes concederme que menciona su nombre se desviva por mí que sea compañero que se enamore al escuchar mi nombre mencionas tu nombre que sus manos aprieten las mías con temblor desesperado y mudo oh bendito eres escúchame mi santo oh tu benevolencia es benito santo padre inmaculado el gran desafío que tengo podré suplicarte de noche y de día hasta que el cansancio agote mis ojos de tanto llorar nada es imposible para ti loado con dios a tu lado nada es imposible mi voz se internece cuando a ti te hablo la emoción aflora mis manos se juntan para orar por ti oh señor benito santo inmaculado no dejes a mi corazón seguir desolado necesito que mencionas su nombre se rinda a mis plantas y me haga feliz oh santo genuino que purifica las almas carecientes de esperanza y de beatitud mi voz se hace débil al nombrarte ahora oh santo milagroso que inspiras con tu imagen a un petitorio que me deja tensa esperando llegue a tu alma y tu ser bríndame la dicha de ser amada y deseada por menciona su nombre por toda la vida oh dios oh mi santo benito den paz a mi vida y agradeceré en cada oración cada día y noche feliz bendición oh majestuoso y potentado san antonio a quien dios escogió como interventor nuestro en angustias y desesperación de nuestra riqueza material perdida hoy vengo a ti para que me colabores a solucionar un problema que me atormenta y golpea mi roto corazón oh glorioso y querido san antonio bendito protector y otorgante de amor a los enamorados te pido que intervengas y realices la unión y reconciliación de mencionas sus nombres san antonio te suplico para que elimines de su mente toda duda celos rabia reproches y angustias provocadores de la lejanía que cada vez es más estrecha entre nosotros inyecta en su mente la amor fina de nuestros buenos recuerdos enséñale todo el amor que nos mantuvo unidos en esos momentos y que abandones orgullo y olvide las razones de nuestra lejanía haz que recoja de su gaveta el amor verdadero que ambos nos entregábamos día tras día tú que eres capaz de encontrar los objetos perdidos haz que encuentre a menciona su nombre tú que las propuestas que en tu nombre son pedidas sean aceptadas haz que menciona su nombre acepte la mía nuevamente mencionas tu nombre tú que integras la paz y tranquilidad en las parejas otórgame la dicha de la reconciliación y la gracia de la armonía con menciona su nombre san antonio san antonio santo milagroso acude ante mí y ayúdame que imploro en auxilio resguarda con tu amparo nuestra relación no permitas que absolutamente nadie obstaculice nuestras vidas espanta de menciona su nombre todo y quienes ahora lo alejan de mí sálvame te lo imploro con mi alma y mi corazón en esta gran complicación y que con urgencia requiero salir hazme el favor para en este momento vas a mencionar con fe y tranquilidad eso que quieres conseguir a través de la intercesión del poderoso san antonio te imploro querido san antonio que enlaces que amances que tu amor unitario nuestros espíritus nuestros espíritus y nuestros corazones por siempre para que nos convirtamos en solo uno y no dejes que alguien o algo sea capaz de alejarnos san antonio padre mío padre mío amado no ignores ni desvíes mi esperanzada petición hoy más que nunca necesito de ti sé que todo lo que para nosotros es imposible en ti y tu voluntad es alcanzable por eso te suplico que atiendas mi llamada y escuches mi angustiada razón para que le des rápida solución san antonio noble de palabra y acción santo de milagros santo de bendiciones a todos los que acuden en tu nombre con fe los ayudas despacho todas mis esperanzas en ti haz que vuelva a mí el amor de menciona su nombre preséntate en esta gran complicación que gracias a tu comprensión gigantesca sea escuchado y me otorgues lo que tanto deseo y necesito en el nombre de Jesucristo nuestro señor y salvador amén realiza esta oración y los rezos durante nueve días por las mañanas y por las noches encendiendo una vela blanca y déjala hasta que se consuma recuerda darle like al video suscribirte y pasarte por el canal para más oraciones muchas gracias muchas gracias por tu visita y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.